Hola, yo soy Jesse Escobar, estos son los Bits de Bits en Imagen y hoy te voy a contar 5 cosas que deberías saber sobre las mujeres y el alcohol. De acuerdo al Centro de Enfermedades y Prevención de Estados Unidos, 14 millones de mujeres en Estados Unidos se ponen borracheras 3 veces al mes. Esto se defina con de 4 a 5 bebidas a lo largo de la misma noche. Las mujeres entre 15 y 34 años son las que más toman y por ende corren el riesgo de padecer de enfermedades hepáticas, de accidentes cerebrovasculares y de intoxicación alcohólica. El cuerpo de las mujeres tolera el alcohol de manera distinta a los hombres. Aunque todavía no se sabe exactamente por qué, se podría beber a dos cosas. Uno, que el estrógeno y el alcohol se combinan de tal manera que afectan al hígado o las enzimas que tiene el cuerpo de las mujeres. También tiene que ver con que las mujeres tienen menos agua en el cuerpo por kilo. Entonces, si un hombre y una mujer del mismo peso se ponen a tomar lo mismo, al final de la noche probablemente la mujer espera mucho más ebria porque tendrá más alcohol en la sangre, al contrario del hombre, porque el alcohol se diluye en el agua. Las mujeres suelen buscar tratamiento antes que los hombres. En promedio, las mujeres buscan ayuda entre 4 y 5 años antes que los hombres, en gran parte por el estigma social que implica ser una borracha. Eso es súper sexista. Un reciente estudio alemán indica que la tasa de mortalidad entre mujeres es más alta que en hombres dependientes del alcohol. La tasa de mortalidad de mujeres adictas al alcohol era 4 veces mayor al de mujeres que no toman. Aún no se sabe exactamente los motivos, pero lo que sí queda muy claro es que para las mujeres el alcohol es mucho más duro. Si quieres ver más información como esta, visita www.bitsenimagen.com Esperamos tus comentarios en nuestras redes sociales y que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Hasta pronto. Toman cuatro tragos en una noche. Bitch, please. O sea, el otro día me tomé dos botellas de vino. O sea, una con mi amiga. O sea, cada quien una. Esos son más de cuatro tragos, ¿estás acordado? Sí. Son como siete copas. En promedio, las mujeres buscan ayuda. No. ¿Sí? Entonces... Ah... Hmm... ¡Vamos! ¡Vamos!